¡Suscríbete al canal! Los invito a Los Mochis, en los no se pierdan de ir conmigo a ese lugar tan increíble de aquí de Sinaloa, Los Mochis se caracteriza por su comida rica, por toda la dieta que a todos los mexicanos nos gusta, o no paisanos, los taquitos, las gorditas y demás, así que vámonos, los invito y ya me dicen si les gustó o no, vámonos mi Carlos, véngase, vaya amigos. Los Mochis, Sinaloa, precioso lugar que significa tierra de pitayas. En esta ciudad de Los Mochis, existen algunos indígenas llamados lloromes y su dialecto es el cahuitán náhuatl. Fue fundado por el norteamericano Benjamín Johnson en el año de 1901. Hoy en día cuenta con 400.000 habitantes. Su gastronomía es todo lo que tiene que ver con mariscos, en sus diferentes preparaciones, y sin dejar atrás el tradicional pozole. Menudo, esas ricas gorditas, los sopes, y me dicen que esos ricos tacos que venden en los puestecitos de la calle. Son grandes agricultores en tomate, caña de azúcar y chile. Son grandes agricultores en tomate, caña de azúcar y chile. En esta ciudad, la mayoría de sus habitantes son muy devotos a la Virgen de Guadalupe y al Sagrado Corazón de Jesús. Déjeme contarle que usted puede tener contacto con la naturaleza marina, y eso está a 23 kilómetros de Los Mochis, precisamente en el Mar Azul de Cortés, llamado Puerto de Topolobampo. Ahí puede ver y hasta tocar los delfines más grandes del mundo. Su gente es amigable y sencilla, y en este puerto de Topolobampo, los países de Japón, Corea, Australia, Canadá, Nueva Zelanda, Estados Unidos, Centro y Sudamérica intercambian y hacen grandes negocios. Para nuestros amigos turistas, Los Mochis cuenta con excelentes hoteles, restaurantes y grandes centros comerciales, es toda una ciudad industrial. La Virgen de Guadalupe Aquí le mandamos un saludo de Sinaloa para Estados Unidos, a todos los chavalos que están trabajando duro allá y macizo, desde aquí el Parque Sinaloa, Los Mochis Sinaloa. Así que ya lo saben, no dejen de visitar Los Mochis Sinaloa.